¿Qué es el plan video digital? Es el plan del estado que tiene en esta administración generar toda una estrategia en temas de comunicaciones que le apunte al tema de infraestructura con el que llega a la óptica a toda la nación eso es paulatino el tema de usuarios para que los usuarios tengan una buena oferta en TI en temas de acceso a las comunicaciones acceso a centros como el de puntos bidigital donde pueda tener comunicaciones con las entidades en temas de servicios que todas las entidades comprometidas con el tema de seguridad con el tema de comunicaciones expongan en sus sitios web servicios al ciudadano de la mejor manera y en temas de aplicaciones que se elaboren planes estratégicos para innovación para desarrollo de aplicaciones móviles por el usuario del ciudadano todo eso es el ecosistema digital ¿Qué es el gobierno en línea? El decreto lo formalizó desde el año 2000 si bien se viene evolucionando ya deja de ser agenda de conectividad para hacer el programa gobierno en línea el que invita a las entidades a la masificación del servicio en mejores prácticas uno de sus pilares es el modelo de seguridad de la información y la acuña confidencialidad y disponibilidad en integridad ¿Qué cifras tenemos en temas o entorno? a la participación del gobierno en línea y a participación realmente del ministerio en temas del despliegue, comunicaciones y del gobierno es el número uno en la región nosotros como Colombia somos el número uno en la región sexto y participación en el mundo décimo y servicios en el mundo 100% de alcaldías y gobernaciones implementando el plan de gobierno en línea más de 9 millones de visitas en promedio a la página de gobierno en línea 99% de las entidades implementando el programa hay más cifras más de 800 trámites de servicios en línea como P, CCO, CCOB transaccional la entrega de certificados de TAS, la profesionaría 87% de las entidades internacionales tratando trámites y gestión 87% de las entidades utilizando el lenguaje de intercambio de información como XME o archivos planos 83% de servicios utilizando el practicador en línea en las entidades tenemos unas imágenes que se referencia al porcentaje que es usado en el programa que es realmente el ministerio en temas del gobierno 55% de los ciudadanos ya lo están utilizando desde el 2011 49% haciendo consultas 45% haciendo trámites otros 36% haciendo trámites y servicios 23% utilizando canales de gobierno y las empresas como las que están aquí el 76% se ha apoyado en un tema de TI o de comunicaciones del gobierno de gobierno de línea y las estadísticas como las vemos allí abajo se alimentan de publicaciones de documentos políticas y las que emite el gobierno de línea porque el tema de seguridad pues Anónimos nos dio su favor hace dos años que no está dando fuerza en eso entonces vamos a abordar aquí las definiciones los escenarios de los funcionarios de las entidades los contratistas y la empresa privada y este lado que tenemos cibercrimen, ciberterrorismo, juego malicioso, ciberactivismo, raude y economía en delgado estos temas son utilizados para que las entidades se capaciten alrededor de ellos fuera de lo que está realizado se elaboró el modelo de seguridad de la información para el gobierno de línea nació un modelo de seguridad gubernino pero realmente ya es a través de un decreto que se firma ya está para todo el estado desde entidades para esas del sector hasta las alcaldías más pequeñas que tienen que implementar el modelo de seguridad está soportado sobre la ISO 27001, 2005 y está el famoso PHEA ¿por qué se implementa de esta manera? porque hay muchas entidades que dispuestas a trabajo asimilar la norma entonces se ha buscado la manera de gestionarla a través del modelo de seguridad ¿cómo se implementa? las entidades deben preparar su escenario a través de unas encuestas y autoevaluaciones para avaliar la brecha de seguridad a la que se habían enfrentado y deben alinearlo con el SSI o con su sistema de información ahí está el PHEA, entonces ¿qué ganamos nosotros? se definió una estrategia de seguridad por lo menos hace 5 años se protege la información y la protección de los programas misionales estos programas misionales hacen parte de toda la infraestructura del estado es decir, es el cimiento de la valoración de la infraestructura que debe ser remitida después de estar comandando con un entusión de análisis para todo el tema de la estrategia de seguridad de la nación esta documentación como la ven aquí la encuentran en la página del gobierno en línea 19 documentos están los alineamientos están los modelos de seguridad porque son un ejecutivo que se utiliza para que los funcionarios de TEIS lo muestran a sus alcaldes gobernadores ministros viceministros para que la alta dirección como se menciona en algunos momentos sea la entidad del principio del tema y sea la encargada de educar el tema sobre la información de arriba hacia abajo está el CAHEA están los alineamientos que le permiten a las entidades empezar a hacer su autorevaluación hacer su análisis de riesgo implementación de políticas seguimiento del SDSI todo está aquí pues el gobierno también está disponible para cualquier consulta en todo el tema ¿cómo vamos? como lo mencioné hace un momento con las personas que estamos aquí afuera hay 31 sectores ya definidos más de 232 entidades empezando a trabajar en los elementos de seguridad de la información para lo cual por lo menos a 31 de este año deben entregar su plan de seguridad de la información eso incluye una serie de actividades al interior de las entidades que es un rama muy fuerte ya se llevan más de 4 mil funcionarios sensibilizados en temas de seguridad por lo mismo es decir seguridad de la información a través de los prepárese y esos los prepárese tienen una página que se llama prepárese.gov.co a todos los cursos de la línea uno de ellos es de seguridad de la información ya hay más de 480 funcionarios pasando el primer módulo que incluyen a ser tribunales si hay funcionarios que hayas con más seguro ahí pueden hacer su primer módulo de seguridad ¿en qué cambios se presentan? hay unos clientes que ya la mayoría la mayoría nos conocen que es el comité de gobierno pero si ya ha arribado un comité de seguridad debe ser implementado en todas las entidades comité que debe el alcance de temas de seguridad de la información como temas de seguridad informática la CTO nosotros ya tenemos un ciclo a nivel nacional en la vida feminista la AP nuestra nosotros asistimos y mandamos disculpas ahí vienen los CTO sectoriales vienen los líderes de seguridad oficiales de seguridad con los que administran la red esto va a ser la malla de seguridad para temas de comunicaciones en caso de incidentes para el ministerio pero eso hay trabajo transversal con el CTO con el CSPI con el comando de comunicación hay una análisis de caracterización que lo deben estar haciendo constantemente y hay una responsabilidad de entregar esto le dará a la entidad el origen es decir lo dirá si está en nivel inicial básico avanzado o de memoramiento permanente por lo general las entidades en sus procesos visionales están en un básico o avanzado y en sus procesos de apoyo están en inicial pero seguridad y información aplica para toda la entidad así que lo deben empezar a ser evolucionando ¿cuál es la estrategia? OMP3701 los que no lo conocen por favor los que ya lo conocen pues solamente lo vamos a mencionar es la estrategia de lineamientos de política para la seguridad y la defensa sin temor de equivocarme está Canadá Estados Unidos Colombia Chávez no tiene acciones Comisión Nacional Digital y de Información Estatal un decreto que forma yo siempre lo menciono de la siguiente manera la agencia de seguridad que hoy ¿por qué pasa? porque está en el día por el presidente cinco o seis ministros sus asesores en temas de seguridad y información la CIO los sitios los oficiales de seguridad es un comité en el que el presidente no puede delegar las funciones es decir que si hay un incidente de seguridad crítico algunos que estemos en este escenario pueden estar viniendo a poner la cara allá pues creo que a nadie le gustaría ¿qué más se ha enredado? con CER el día de mañana tienen una presentación centro cibernético policial comando conjunto cibernético se me encantaba con la estrategia DNI Dirección Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia es el corazón es decir estas entidades y a detrás de la pandemia estamos nosotros es el corazón de todo el tema de ciberseguridad y de la defensa del país se viene trabajando de manera conjunta en diferentes actividades pero pues cada uno tiene una línea de acción puntual hay reuniones constantes frente al tema y a mi manera de ver es un muy delicioso trabajar en esto el modelo de seguridad de información es que para todas las entidades es inmanitable es un tibernético que ya está en evolución para firma seguramente desde el primero de enero se hace de carácter obligatorio para todas las entidades tener su área de seguridad de información y área de seguridad informática ¿qué más tenemos? identificación de la infraestructura crítica nacional un trabajo bastante fuerte ya se viene trabajando en paralelo con algunas de las entidades que mencionan que arriba para desactividad por lo menos antes de 2014 se tenga ya toda la infraestructura crítica valorada y se esté en proceso de aseguramiento lo que le haga falta análisis regulatorios de temas de telecomunicaciones ya voy a ir bien y está trabajando unos expertos en temas de regulación para atrapar esos vacíos que podemos encontrar sensibilización para manitación y entrenamiento se está haciendo en diferentes frentes lo hace el ministerio lo hace el ministerio de defensa lo hace conocer todo el mundo está aportando el tema de seguridad de la información que la gente se capacite y que tenga buenas prácticas ya sea en su entidad en la organización en la casa que conclusiones tenemos se tiene un plan biberital que es la manificación de TI todo está orientado a fibra óptica que ahora sitios donde hay otros tipo de comunicaciones pero que todo el Estado esté interconectado política de Estado el cimetrinamiento de temas de seguridad temas políticos temas económicos modelo de seguridad de información para todas las entidades los estudiantes siguen trabajando desde hace poco más de un año pero que el año que viene se va a dar el empuje por completo para que en 2014 se tenga todas las entidades en un solo punto estrategias de defensa y sobre seguridad documento y consigue ir evolucionando al acuerdo como se vayan presentando en las fases que están ya planteadas cambios de las regulaciones que ya se vienen dando y educación para los funcionarios a todo nivel tanto funcionarios de las fuerzas o funcionarios de las entidades eso es todo el chino me agradezco por su atención